¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Vamos a, durante estos días, sacar un par de comentarios de gameplays y demás que han salido por la red, de los diferentes eventos presenciales, suelen haber eventos de Dragon Ball Sparking Zero, y hoy vamos a comentar un gameplay que, bueno, está bastante bien. Vamos a ir sacando varios, ¿vale? Para que veáis que el juego tiene un potencial tremendamente bárbaro, y hoy nos ha tocado un gameplay en el cual vamos a ver al señor Bejira contra Parisa. Me encantan hasta los textos del juego, me parecen espectacularmente brutales, me parecen increíbles, y me parece que este juego, tanto a nivel de mapa, parece que le han hecho un upgrade, a nivel de mapa, a nivel de efectos y a nivel de todo, me parece una barbaridad. A vosotros, ¿no? Es increíble cómo se ve la ropa de Vegeta, los golpes, cada personaje tiene su velocidad. No me suele gustar en Xenoverse 2, por ejemplo, el colorido del planeta Namek no me gusta, pero aquí en Sparking Zero me encanta. En Tenkaichi 4 me encanta, que por cierto, tenemos que acabar de jugar los Tenkaichi, ¿no? De consola, pero es espectacular todo lo que estamos viendo del Dragon Ball Sparking Zero. Qué ganas tengo de jugarlo, qué ganas tengo de enseñaros contenido, porque va a ser brutal. Va a ser brutal, brutal, brutal. Cómo se rompe el escenario, cómo se rompe todo, y la fluidez del juego me parece bárbara. Ya no hablamos de las auras ni nada, ¿no? Vegetta con la ropa cada vez más rota. Me parece increíble. Es que es el juego perfecto de Dragon Ball, gente. Esto y el creador de batallas... Es que lo va a petar. Lo va a petar. Ha cambiado a Goku. Ha cambiado a Goku. Tenemos ahí a Broly. Vale, se va... A transformar, ¿puede ser? Ha bajado. Ha bajado porque a lo mejor se va a transformar en Gogeta. ¿Puede ser? Madre mía, las ropas y todo. La inmersividad del escenario. Ni el Xenoverse 2 consigue eso, ¿eh? Ni el Xenoverse 2 consigue eso, gente. Es espectacular. Van a transformarse. Fuu-tion-ha. Madre mía. Increíble, gente. Increíble. Mirad los efectos. Es que son brutales. ¡Mira el boost! ¡Hala! Lo han cambiado para que... A ver, lo han cambiado para que los gatillos... Los joysticks no los rompamos ni los petemos. Eso está muy bien. Han pensado en nosotros, ¿eh? Han pensado en nosotros, gente. Eso me gusta. Me gusta. No es malo. ¡Vale, Vegeta! ¡Vale, en la rescimera! Broly se le ve más pesado peleando. ¡Wow! Ya le queda poquita vida. Mira, las barras de vida me encantan. A mí las cositas estas minimalistas me parecen brutales. Es que me encantan, gente. ¿Qué quieres que os diga? ¡Wow! ¿Vale? Broly está a punto de fallecer, ¿eh? Bueno, están los dos ahí, ahí. Ah, hubiese molado que la barra de vida, que se está acabando, en vez de amarilla, se hubiese puesto ya roja, ¿eh? Pero bueno, tampoco pasa nada. No vamos aquí a... Ahí está. Puñetazo en el pecho. Y se acabó. Y para tu casa. Ese es el primer combate que tenemos, ¿eh? Gogeta, Super Saiyan God versus... Bueno, ahora vamos a... Prezor versus Vegeta versus Trun y Goku en Broly. A vosotros, he de decir una cosa. A mí me gustan las entradas. Se nota que se han fasado en el Fighter Z. Me parece increíble. Pero las entradas y la selección de personaje con el personaje en 3D a mí me encanta. Me parece brutal, gente. Me parece brutal. No digáis que no, hombre. No digáis que no. Madre mía. Es que los escenarios son todos guapísimos, iluminados y con colores... ¡Bonitos! En este caso, el compañero está controlando a Freezer, ¿eh? No le hagas eso a Goku, Freezer. Los controles, si veis abajo, parecen los del Dragon Ball Xenoverse 2. Pero van a haber diferentes tipos de controles que tú vas a poder adaptar, ¿vale? Tendremos que jugar el modo práctica y todo eso. Madre mía, le he metido Bost. Como en el Tenkaichi 3. A la habilidad, pero no le he dado. ¡Hala! La ropa de Goku se ha roto. Ah, claro. Porque a medida que él baja la vida... Según lo que hagas... La ropa se le rompe. Otra vez Bost. Pero no le ha dado. Goku lo esquiva. Goku es un grande, gente. Goku es un grande. Goku lo esquiva todo. Ahora no lo ha esquivado nada, pero bueno. 13.201. Madre mía, como carga Freezer y todo. ¡Wow! Y este juego, cuando estén todos los DLCs lanzados, que esté completo... No quiero ni imaginar lo que tendrá esto. Ahora sí le ha dado, creo, ¿eh? Ahora sí le ha dado. De hecho, le ha ganado, creo, ¿no? Ah, no. Ha venido Broly. Ha ido... Ha ido a... Ahí ha habido como un parón, ¿eh? Ha habido como un parón que me ha parecido un poquito... Un poquito chungo, ¿eh? El parón. Madre mía, como se transforma el Golden. El amigo. Vale, directamente hemos pasado a otra fase de la pan... De... Algo ha hecho ahí, ¿eh? Bueno, el mapa me gusta. El mapa me gusta, gente. He de decir que el mapa me parece bastante interesante. Vale. Madre mía. Esto va a ser... Esto va a ser increíble. No sois conscientes de lo que estamos viviendo ahora mismo. Es que va todo el tío. ¡Molo! Laura de Freezer. Madre mía. Broly se ha enfadado. Broly se ha enfadado. No te enfades, Broly. No vale la pena. Ha cambiado el escenario. Ah, digo, ha cambiado el escenario. Pero se ha quedado ahí a... Otra vez cambiado el escenario. Ahora le ha dado. En el agua y todo, tú. Madre mía. Bien, pasamos a Gogeta. Creo que estas son las llanuras. ¿Puede ser? Gogeta versus Piccolo. Piccolo de Z, ¿eh? Madre mía. Cómo se nota lo grande que está esto, ¿eh? Quedan 25 segundos para el combate. ¿Habéis visto la paleta de cambios? Y transformaciones. Parece que han cogido lo mejor de cada juego. Del Raging Blast. Del Xenoverse. Del Fighter. Del Kakarot. Madre mía. Además, las habilidades rapiditas. Que eso me gusta. En el Xenoverse hay mucha cinemática en habilidades, por así decirlo, ¿no? Cómo tiene el traje Piccolo destrozado. Me parece brutal, ¿eh? Me parece increíble, tú. Me parece increíble. Vale, vamos ahora a Trunks versus Vegetta. Vale. Bueno, espectacular lo que estamos viendo, ¿eh, gente? Espectacular. Trunks versus Vegetta. Trunks versus Vegetta. Bueno, Trunks del futuro. Con el modo Rage. Que me parece... Es una transformación que me gusta mucho. Va con la espadita. A darle a su padre. Y a destrozarlo. A destrozarlo. Madre mía. ¿Habéis visto los mapas, gente? Eso es el mundo del Kaioshin, creo. Madre mía. Y no lo estamos viendo en HD todavía, ¿eh? Mira a Bérgamo. Contra Yamcha. Buah. ¿Han salido los compañeros? ¡Hostia! ¿Los lobos? ¡Holo! Android 17 contra Bérgamo. La ciudad se ve de lujo. Creo que jamás se ha visto una ciudad tan grande, tú. Lo han conseguido hacer bien, ¿eh? Como que está todo más cerca en el Xenoverse, ¿no? En la ciudad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, gente! Androide 18 contra Freezer. Madre mía. ¡Qué espectáculo! ¡Goku Super Saiyan 3! ¡Migoquito Super Saiyan 3! ¡Uf! ¡Migoquito Super Saiyan 3! En este juego se luce genial. ¡Wow! ¡El puño dragón! Madre mía. Este personaje es espectacular, ¿eh? Este personaje es espectacular. Este Vegetta también me gusta mucho, ¿eh? Este Vegetta también me gusta muchísimo, muchísimo. De Dragon Ball Super. ¡Migoquito Super Saiyan 3! ¡Migoquito Super Saiyan 3! ¡Migoquito Super Saiyan 3! ¡Mirad los mapas, gente! ¡Mirad los mapas! Yo me muero. Yo quiero ya que sea 11 de octubre. ¿Pero por qué tenemos que esperar tanto? Es espectacular todo lo que estamos viendo. Es increíblemente increíble. Es que... Es que yo no sé en qué simulación estamos viviendo que vamos a ver este pedazo de fantástico juego espectacular e increíble. Vamos a sacar todos los gameplays posibles aquí en el canal, ¿no? Porque es todo esto espectacular en Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy alucinando. Tenemos la pantalla de Start. ¡Madre mía! ¿Cómo lo esquiva todo? Están ahí arriba en el edificio. ¡Mirad las cañerías! ¡Miradlo todo! ¡Es que... es que...! ¿Le das al edificio? ¿Lo destruyes? ¿Los cristales y todo? No se sabe ni dónde está Vegetta, ¿eh? Está destrozando los cristales. Está destrozando los cristales, gente, para que lo veamos. ¡Hola! ¡El edificio! ¡Madre mía! ¡El puente lo han roto! ¡Barbaridad, eh! ¡Barbaridad! ¡Mirad qué... qué... lejanía. No llega. ¡Pues ha llegado, tú! ¡Madre mía! No tengo palabras, gente. Es que no tengo palabras para esto. No sé cómo describirlo. Es el juego perfecto. ¡Se destrozan los edificios! ¡Miradlo, por favor! Ojalá se pudiesen personalizar las técnicas, ¿eh? De los personajes y ponerle el ultra instinto y todo eso. ¡Miradlo! ¡Madre mía! ¡Increíble, gente! ¡Increíble! Este gameplay increíble total. Os lo recomiendo a todos. Es espectacular. Este Dragon Ball Sparking Zero lo vamos a disfrutar aquí todos juntos. Y lo que estoy viendo me parece brutal. Me parece increíble. Y creo que va a ser... No lo creo. Va a ser el juego perfecto. O sea, va a ser el juego perfecto de Dragon Ball. Y vamos a tener la suerte de disfrutarlo todos juntos aquí en el canal. Todos juntos aquí en el canal. Así que nada, gente. Canal secundario oficial, ¿vale? Donde... Pues algunos de estos gameplays también los voy a resubrir ahí para que lo veáis. Y nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!